Hola a todas y bienvenidas a mi canal. En este video vamos a estar abriendo la cajita de Ipsy. Estamos abriendo la Glam Bag Ultimate, que es la que cuesta 50 dólares al mes. Viene con 8 productos grandes y 4 productos de muestra. Y se supone que debe estar evaluada en más de 250 dólares. Y aquí está la cajita, está bien pesada. Vamos a ver qué hay adentro. Ya veo el primer producto aquí que cuesta 200 dólares. Y es este producto aquí que es para la piel. Últimamente todo lo que tiene que ver con la piel son productos extremadamente caros. Este es de la marca 1-1 Skin, o sea 1-1, o sea 1-1-1 piel. Y esto es un gel hidratante parece. Esto es un Lightweight Hydrating Monsterizer. O sea que sí es un hidratante, una crema hidratante de 200 dólares. Esto sí me gustó haberlo recibido. Más que la cosita extraña de Bob's Churn, que nunca he escuchado de esa marca. Esta marca sí la conozco. Bueno, no es que la conozca. Conozca, he usado algunas mascarillas de ellas. Y ustedes saben que la mascarilla es algo que tú te pones hoy y... Ves el resultado casi inmediatamente, pero no es algo de largo tiempo, de largo plazo. Esto sí puede ser algo de largo plazo. Dice que minimiza las líneas de expresiones y pone la piel en el mismo tono. Suena algo parecido que he dicho ya hace poco. Esta es una brochita. No entiendo por qué en una caja tan grande una brocha. ¿Qué desperdicio? Cuesta 35 dólares. Supuestamente es una brocha que sirve para hacer contorno y para hacer el rubor. Y aquí está la brocha. Está súper bonita. Eso sí se lo voy a dar. Está súper, súper bonita. Y también está súper suavecita. Uh, me gusta para el contorno. Me gusta la forma que tiene. Sí señor, sí señor, me gusta. Me gusta, me gusta. Uh, ya saben. Yeah, thank you. 35 dólares la brochita. Pero parece que sí vale la pena, me gustó. No lo he usado todavía, obviamente, para maquillaje. Pero vamos a ver cuando lo use para maquillaje. Pero me parece que está bueno. Y el siguiente producto es algo que definitivamente voy a poner en el giveaway. Yo sé que a ustedes les gusta este tipo de productos. Y no hay ninguna duda. Algunas se los voy a poner. Es este que está aquí. Esto es de la marca de Morphe. Esto es un Sculpt and Shimmer. O sea que es para hacer el bronceado, para hacer el contorno y para poner highlighter. Vamos a verlo por encima. Pero este va directamente para el giveaway. Y esto está evaluado en 25 dólares. Así que vamos a verlo. Me gusta. Esto se ve lindo. Uh, esto se ve súper, súper, súper lindo. Esto está súper, súper lindo. De verdad que sí. Lo voy a poner de regreso porque va para el giveaway. Esto está lindo. Lindo, 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 lindo. De verdad que se lo gane. Uh, tremendo. Paleta de contorno. Está linda. Está linda. El siguiente producto es este de la marca Glam Glow. Y esto es un esfoliante que puedes usarlo todos los días. Cuesta 34 dólares. Y estoy súper ansioso de usarlo. Les dejaré saber lo que pienso de pronto. Normalmente a mí este producto como este de esta marca me gustan. Y otra vez, estas cajas están llenas de un montón de productos para el cuidado de la piel. Si se están dando cuenta, son lo que es la tendencia ahora en día. Pero es que la gente está realmente muy interesada en cosas que tengan que ver con el cuidado de la piel. Y me mandaron estas cuatro máscaras que son para purificar la piel. Son de la marca Field Beauty. Y cuestan 35 dólares las cuatro. Son de Charcoal. O sea, de carbón. Que sirven para limpiar la cara. Solamente me voy a quedar con una. Y las otras tres se las voy a poner en el giveaway. Este delineador de la marca Illuminosqua cuesta 22 dólares. Y es un delineador de ojos negros que lo voy a poner también en el giveaway. También voy a poner este producto en el giveaway. Esto es un producto para los labios. Es un liquid lipstick en candy bar. Ese es el nombre. Cuesta 16 dólares. Y es en la marca Fluids. El siguiente producto es este de la marca Color Club. Es un nail polish. O sea, un pinta uñas. Y esto cuesta 8.50. No sé por qué me lo mandan. Y si, si yo les he dicho varias veces. Yo no me hago las uñas yo misma. No sé por qué me lo siguen mandando. Y esto no lo puedo poner en un giveaway internacional. Porque este tipo de productos no se deben de mandar internacionalmente. Y no lo puedo poner en el giveaway porque me han preguntado varias veces que si pongo pinta uñas en los giveaway y siempre les digo que no. O sea, que quiere decir que no los debe de mandar en cajitas para países internacionales o cosas así. Así que me toca dárselo a alguien que sepa que le gusta hacerse las uñas ella misma o él mismo. Pero yo no me lo voy a quedar. Tenemos otro producto aquí de la marca Space Case Cosmetics. Esto es un iluminador. Y lo voy a poner en el giveaway. Déjenme mostrárselo. Yo tengo ahora mismo varios iluminadores. Y por eso no quiero agregar ninguno a mi colección. Pero este no es porque se vea feo ni nada de eso. Pero miren. Así es como luce. Está súper súper bonito. La verdad que sí. Y ahora te voy a mostrar los cuatro productos que me llegaron de muestra. Y los productos de muestra nunca tienen el precio porque son muestras. Y el primero que tengo aquí es de la marca de Pipsy Beauty. Pero aquí está chiquitico este y es de la marca de Pipsy. Es como un bronceador, un dúo. Lo voy a poner en el giveaway porque realmente yo no le voy a dar mucho uso. Y esto es de la marca Balina Co. Es un cleansing balm. Otra vez como les dije. Esto es básicamente para remover el maquillaje y para limpiar la cara. Y el último producto es una cremita para las manos. Es de la marca de Tangle by K Beauty. Este producto se lo voy a dejar a mi mamá que mi mamá sí tiene las manos secas. Yo realmente secas las manos no las tengo. Al contrario. Me tienden a querer sudar a veces cuando tengo mucho calor. Dice que es un super softener. O sea, que suaviza las manos y es bastanteísimo. Y aquí está la cosmetiquera de este mes que está súper bonita. Apropiada para el mes. Así toda brillante. Así como todo el mundo se quiere vestir en diciembre. Me gusta cómo está por dentro el rosado que tiene. Está bien bonita esta bolsita. Me parece súper súper bonita. Realmente me gusta. Aunque realmente la de Leopardo el mes pasado me pareció súper lindísima. Bueno, vamos a ver en cuánto está evaluada mi caja. Tenemos la crema hidratante de 200 dólares. Tenemos la brocha para los contornos y para el rubor de 35 dólares. Tenemos la paleta de Morphe del contorno que cuesta 25 dólares. Tenemos el limpiador de Glam Glow que cuesta 34 dólares. Tenemos las mascarillas de Bamboo y Charcoal. O sea, de carboncito. De Feel Beauty que cuestan 35 dólares. Y tenemos el delineador de los ojos de Ilamasqua que cuesta 22 dólares. Tenemos el Liquid Lipstick para los labios de 16 dólares. Tenemos el Pintaúñas que cuesta 8.50. O sea, 8 dólares y 50 centavos. Tenemos el iluminador chiquitico de 9 dólares. Para un total de 384 dólares con 50 centavos. Muchísimo más, pero muchísimo más que 250 dólares. Bueno, mis amores, yo creo que todos los productos estuvieron muy, muy buenos. Este mes, creo que Ipsy va llevando la delantera en mi opinión. Pero obviamente esta fue la cajita de 50 dólares. Y la que acabamos de abrir de Bobsy Charm fue la de 35. Así que cuando me lleguen todas las cajas y abro la última. Allí les voy a decir cuál caja me pareció más bonita de todo el mes. Ahora mismo estoy recibiendo cuatro cajas. Dos de Ipsy y dos de Bobsy Charm. No estoy recibiendo las absolutamente todas. Ellas tienen tres cada una. Si no estoy mal porque es que últimamente sacan una nueva, otra nueva, otra nueva, otra nueva. Y ya ni sé qué es lo que tienen. Pero lo prometido es deuda. Quiero ahora mostrarles lo que voy a poner en el giveaway del mes de diciembre. Incluyendo los productos que mostré en la cajita de Bobsy Charm. Entonces como les mostré de esta caja. Voy a estar agregando estas tres mascarillas. Voy a estar agregando la paletica de Morphe. Y el iluminador chiquitico. El producto chiquitico de Pipsy. El lip gloss. Y el delineador de los ojos. De la cajita de Bobsy Charm voy a estar agregando esta paleta para los ojos de la marca Dose of Colors. Este producto de By que es para los labios. Es como una mascarilla para los labios. Esta paleta iluminadora de Basie Beauty. Y voy a estar agregando este producto de aquí. Que son unas goticas iluminadoras que uno se pone antes de ponerse la base. Para que la base se vea más radiante. De la marca Rodeal. Voy a poner este jaboncito para la cara de la marca de Ofra. Este tiene vitamina C. Es un foaming cleanser. Cosas que necesitan hacer y los requisitos y reglas para entrar al giveaway. Las voy a poner allá abajo en la cajita de descripción. Léanlo cuidadosamente y traten de cumplir todas las reglas. Porque si no la cumplen y las termino escogiendo ustedes. Cuando haga el sorteo y no cumplieron las reglas. Voy a pasar a la siguiente persona. Y ya ha pasado más de una vez. Y es bastante frustrante. Espero que eso no les suceda esta vez a la persona que gane. Por favor lean la descripción allá abajo. Y vean bien como es que funcionan los giveaways que yo normalmente hago. Escríbeme un comentario allá abajo de lo que piensan de esta cajita. Que les pareció esta cajita. A mi la verdad me gustó bastante. Si te gusta este video dale deditos arriba. Suscríbete a mi canal. Pon la campanita con todo. Para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que haga un video. Y te veré y las veré a todos ustedes en mi próximo video. Bye. Bye. ¡Bye!